¡Suscríbete al canal! 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 Conoces algún bar, vamos a tomar unas copas A ver, ¿dónde estás? Ah, vale Vamos a ver ¿Tienes algún arma? A ver, ¿tienes algún arma? ¿O qué? ¿No tiene? Oh, bueno, tiene comida Es un poco Ah, vale, que tienes un arma ¿Por qué? Pues ahora me he conseguido una Dame una, por favor, soy pobre Ahí está Siempre se va, no me quiere Vamos a ver Aunque no me quiera, pues Me está siguiendo, ¿no? Creo que necesita refuerzos Pero Ahí va, un azul Vale, azul, azul, es de mi equipo ¡Ostras! Ah, que es el mismo, yo creía que era otro Creí que era otro No, 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 que es el mismo, es Mikey Bueno No, como se llame así, ¿no? Mikey, sí, es Mikey Eh, uno rojo No, no Vale, Natalia Gamer No, encima es VIP Ven 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 No me hace caso No me quiere No me quiere, no me hace caso ¿Esto qué es? Vaya mierda de equipo Me ha tocado Pero bueno, no me puedo quejar Porque él tiene armas Y él puede protegerme Vamos a ver Vamos a campear Como he dicho Ahora me he vuelto a modo campero Vamos a campear aquí Ahí ¿Segura? Sí No ¿Qué? 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 ¿Algo le ocurre? Está diciendo No ¿Por qué se ha ido? Ah, ya Ahora 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 Me ha tocado De compañero Voy a ayudarle Está en la casa esa No me Espera ¿Esto es el centro? ¿Estamos? Ah, ahí está Hay algo ahí dentro A ver, déjame entrar ¿Qué coño hay dentro? Diamante ¿Cómo no has podido mirar eso? Qué mamía Botas Había un diamante Y no te has dado cuenta Qué chaval Mételo en esa casa Por aquí hay más objetos Y eso me gusta mucho Otro cofre ¿Vale? Oh, tarta Muy bien Vamos a comprar esto Y a quemar Vivo alguien Y ahora pues Vamos a ver La planta de arriba Aquí Aquí hay otro cofre La planta Oh, qué bien La planta de arriba Se va a saber Para qué sirva La lápiz azul Y quizás Para hacer hechizos O O algo Parecido A hechizos Vamos a ver Solo tengo esto ¿Vale? No me critiquéis Vamos a poner La espada de oro Aquí ya está Estamos casi Armados Tres minutos Tres minutos Oh, el centro El centro El centro El centro El centro Estaba en el centro Ya me parecía Ya me resultaba Esas Esas Casas familiares Estamos en el centro No hay nadie Ni vigilando Ostras ¿Cómo que no? Se ve un puto rojo Hay dos Voy a armarme ¿What? Este hacker ¿Dónde está Esto? Correo Te mato ¡Ah! Me está diciendo Correo Te mato ¡No! ¡Ey! He corrido ¿Ahora por qué me matas? Yo también Qué chaval Vamos a ver Tengo a un rojo Ahí amenazando Coño Maldito Mikey No me vienes ni a ayudar Anda Tengo un hechizo Tengo el kit tanque Puedo huir No te voy a hacer caso No te voy a hacer caso Muere 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 Te mueras Oh dios Un motherfucking dios ¿Y el chaval? Vamos El chaval Sí que puedo Pero la chavala ¿No? Que tiene una echada De hacker O algo así Esto se me ha trabado Sí Se ha trabado Pues sí Se ha trabado Ahí acabo ¿Por qué no me has dejado? Ah vale Era por eso A ver Pues aquí acabo LiveWat Espero Que os haya gustado Este episodio Hemos llegado a la cifra A una cifra de 30 suscriptores Bueno ya somos más de 30 Me hace muy feliz De verdad Y estoy ahora Ya estoy organizando algo Para este sábado Que es un nuevo juego Que voy a traer al canal Mucha gente lo está trayendo Y yo quiero traerlo también Pues Voy a daros una sorpresa Y también Que nos vemos el sábado En Clash of Clans O mañana creo Ya que hay una actualización nueva Que está Explotando en todos sitios Y también la quiero subir Porque me ha gustado Muchísimo Encima es la actualización grande Es tan grande Que no puedo ni entrar En mi cuenta pequeña Así que Adiós Forever